¡Hola, genial! Hoy vamos a reaccionar a Céline Dion y su presentación especial en las Olimpiadas de París 2024. ¡Vamos allá! En la Torre de Eiffel... ¡Céline Dion! ¡Oye, qué bien suena! La dejaron para el final después de las cuatro horas de ceremonia en el momento de incender la llama. ¡Ay, me encanta ese momento! Siempre me pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer de espectacular? ¡Céline Dion! ¡Qué bien suena! Pero es que esto es una sorpresa. Yo no me imaginaba que iba a sonar tan bien. Teniendo en cuenta la enfermedad que tiene, que de eso vamos a hablar al final del video. ¡Ay, qué guapa está ese vestido! Sabemos que Céline nació en Quebec y la lengua que se habla es francés, por eso suena maravillosamente en francés. Esta es una canción de Edith Piaf, Limnet Damu, el himno del amor, en español. ¿Está haciendo playback? Me parece que está haciendo playback. O sea, que no está cantando en directo. Por cómo está moviendo la boca y por cómo escucho el sonido tan perfecto de un evento que es tan gigantesco y multitudinario. Y estoy asombrada porque una de las cosas que carece una persona que sufre esta enfermedad es del dominio de su voz. Ya veremos con detalle luego. Está haciendo playback, me parece, ¿eh? Pero tampoco esperaba que fuera de otra manera. En este contexto está totalmente perdonable. Y vamos a ver luego por qué. ¿Ahí hubo un ruido de micrófono? Porque si hubo un ruido de micrófono, entonces sí es directo. Espérate, vamos a dar para atrás a ver si es verdad que yo oí un ruido de micrófono. Ahí, un ruido. No sé, no sé si es la grabación o si fue ella con el micrófono. ¡Qué bien suena! ¡Ay, cuánto me alegro que esté sonando bien y que pueda controlar su voz! Se ve que esa nueva técnica que aprendió está dando frutos. Sí que siente un poquito de cambio en el timbre, pero... Pero es tan mínimo en comparación con todo el daño que causa la enfermedad. ¡Guau! Ustedes no se imaginan esta parte, lo difícil que es. Todo el mundo se queda impresionado con el belt, que es ese sonido agudo, muy potente. Pero esta voz con aire y todo este chirrido que es el... Y todo ese transmitir en el sentimiento lleva un control, un dominio vocal, porque tienes que estar cambiando la colocación de la laringe y la altura de tu campanilla. Y está usando varios sitios para resonar. ¡Oh! Eso es todo un reto para ella, que antes no lo era. Y el decrescendo al final de la frase, eso también lleva muchísimo control. Por cierto, que qué pedazo de playback que a veces me pone a dudar de mis oídos. Mis oídos me dicen que es un playback y mis ojos también, pero lo tiene tan sincronizado que ole, como la grandísima artista que es. Si vamos a hacer un playback, nadie se puede enterar. Y los que saben de música tienen que tener dudas. Eso quiere decir que estás haciendo tu trabajo bien hecho. Si un día la vida te arraja a mí... ¡Oh, violina! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito arreglo! Esta mujer tiene una voz privilegiada que aún en estas difíciles circunstancias y habiendo perdido algunos agudos, suena tan bonito. La voz está un poquito menos ligera, pero está súper potente y timbrada. Yo estoy asombradísima y felicísima de que pueda cantar. Porque aunque sea grabado, ella fue al estudio y ella grabó esto con su voz. Hay un montón de cosas que ella está haciendo que no se pueden reproducir en un estudio. Eso viene contigo. Tu color de voz, todas las inflexiones, esos decrescendo que está haciendo, esos golpes de laringe, ese aire, ese chirrido. Todo eso es de ella, de fábrica. Ya sea playback o sea en directo, es un mérito que no se le puede quitar. Eso es muy Celine. Uy, perdonen que esté parando tanto, pero el copyright de las Olimpiadas está muy heavy, según han dicho todos los youtubers, así que tengo que hacer estas pausas. Es que la está pasando fatal. Mira cómo se le ve la pena ahí. No sé si la letra está diciendo algo triste, pero yo vi cinco segundos de los espasmos que le dan un short en YouTube. Yo no puedo ver ese documental que ha salido. Yo creo que me desgarraría porque no puedo controlar mi empatía. Y me da mucho dolor saber lo mal que le está pasando, saber que no puede controlar los músculos de su cuerpo para cantar. Y qué para cantar, para vivir, saber que la está pasando tan mal para tener una vida de ser humano. Y ahí está, poniéndose en segundo lugar para darnos esta actuación. Y ahí se lo estoy viendo en este momento, porque ella necesita también el escenario. Toda diva ahí, toda diva una presencia en el momento en que no estás cantando y todavía estás llenando el espacio con tu presencia y con tu sentimiento. Una nota larguísima. Wow. Oh my God. Wow. Lo que más me impresiona de todo es el acto de generosidad tan grande que supone dejarte a ti, que tú eres tu salud, en segundo plano, para estar ahí. Movida por la necesidad de que tienes de estar en el escenario, pero al mismo tiempo por el compromiso que tienes con el arte y con tus fans. Eso es de una generosidad tremenda. Es completamente comprensible que haya hecho un playback. Y en este caso no le puedo pedir más. Y me encanta escuchar su voz. Me encanta saber que esa voz está ahí todavía. Esta es la primera presentación de Celine Dion desde que anunciara en 2022 que padece del síndrome de la persona rígida. Por ese motivo, canceló su gira mundial Corage en 2023. Ahora tuvimos la grandísima suerte de que se pusiera en segundo lugar para, con su compromiso con el arte y con nosotros, hacernos esta presentación especial e inolvidable. Siento una pena profunda que ella esté atravesando por esto. Esto es un trastorno neurológico y autoinmune que padecen una persona en un millón. Imagínense, y le ha tocado a nuestra Celine. Es una enfermedad progresiva que se caracteriza por espasmos muy fuertes en los músculos y que te deja con rigidez y movilidad reducida. Celine Dion ha dicho en entrevistas que ella lo experimenta en la garganta, que siente como que la están estrangulando, que siente también mucha rigidez alrededor de sus pulmones, aunque puede respirar bien. También ha comentado que ha necesitado aprender una nueva técnica para cantar, que ahora aprieta más las cuerdas, que las junta más. Esto le imposibilita que pueda alcanzar las notas altas que antes daba. Ella es una soprano ligera. Aquí la hemos escuchado en el registro de la mesosoprano, aunque su color sigue siendo ligero. Ha sido muy honesta y muy defensora de la técnica. Es una cantante muy técnica. Yo creo que también eso le ha permitido a día de hoy pararse ahí y darnos esa magnífica interpretación. Porque incluso, aunque haya estado grabada, el hecho de que ella haya ido al estudio y haya sido capaz de cantar, yo pienso que ya es una batalla vencida contra esa terrible enfermedad y contra ese terrible dolor que produce perder tu identidad al perder lo más preciado de ti, que es la voz. O puede ser también lo que se siente al perder un miembro de tu cuerpo. Y por eso es tan importante que los cantantes dominemos la técnica, porque no podemos siempre confiar en las emociones, porque las emociones nos traicionan, las emociones no son estables. Por suerte, aprendí una nueva técnica y así todo estará limitada porque necesita pararse en un escenario, necesita moverse, necesita estar saludable, necesita estar en control de todo su cuerpo para básicamente no caerse, porque te puede dar un espasmo en medio de un concierto y ella ha comentado que se ha roto costillas. Pero quiero cerrar el video dándole las gracias a Celine Dion. Y ya que estoy hablando de gratitud, quería decirte que hay un botoncito por aquí abajo que es el super gracias, el super thanks. Así que si quieres apoyar al canal con una donación directamente en YouTube, es muy sencillo. Pinchas ahí y sigues las instrucciones y me compras un café descafeinado, por favor, que ya tengo mucha energía natural. Y si eres fan de la trinidad de Whitney Houston, Mariah Carey y Celine Dion, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!